Hoy vengo a contarles sobre la celebración del 11 de febrero, el día de la niña y la mujer en la ciencia. Este día se comienza a celebrar luego de que la ONU resolvió que para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible era fundamental el acceso y la participación igualitaria tanto de hombres como de mujeres en la construcción de conocimiento científico. Junto con eso también se vio la necesidad de promover el empoderamiento de las mujeres y niñas, ya que esto ayuda al progreso en términos nacionales. Luego de esta resolución se instauró que todos los Estados miembros a la Organización de las Naciones Unidas, las organizaciones internas de la ONU, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil en general, que realizaran actividades de educación y sensibilización pública, con el fin de promover la participación en condiciones de igualdad tanto de niñas como de mujeres en el mundo científico. Esto con el fin de cerrar brechas de género y motivar a las niñas y las mujeres a que se dediquen a hacer ciencia. Celebrar este día es visibilizar a las mujeres que ya han hecho ciencia y que han aportado tanto al conocimiento científico que tenemos hoy en día, como también motivar a las niñas que vienen y nos van a hacer relevo y saber que la ciencia también es un camino para ellas.